¿Qué tal amigos? Nos habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos al Tianguis y ¿qué creen? Hoy andamos aquí dominguito 26 de noviembre y hoy nos acompaña Lulú Montoya, ahí va miren, hoy viene acompañándonos Lulú Montoya ahí nos va a hacer un paro con los apuntes y los comentarios, así que pues vamos a dar un recorrido por aquí por lo que es el Tianguis navideño, ah no, no es el Tianguis navideño, el Tianguis tradicional y vamos a encontrar, vamos a ver qué nos encargaron, nos encargaron por ahí algunas cosillas, déjeme revisar la libreta qué nos encargaron, nos encargaron lámparas de, acá el agarro, espera, lámparas de vidrio suplado para nuestro amigo Miguel Ángel aquí traigo mi apunte y también a Josefina vamos a actualizar los equipales, equipales que ya viste, Josefina tienes ahí la promoción, bueno va a haber una promoción para todos, no nomás para Josefina, para todos los que quieran comprar ahí equipales con Ramiro tiene su promoción, también Luis Pérez nos encargó ahí el diablito vestido del lado del Tianguis navideño también Lucy Torres nos encargó las figuras de ajedrez y también Elia Mejía, ah no, sí, Elia Mejía nos encargó un mocajete de forma de hoja ya encontramos algunos mocajetes pero en forma de corazón, pero ella quiere uno en forma de hoja y también Ramiro Díaz nos encargó, no hemos podido encontrar esos centros de mesas con pingüinos pero por ahí vamos a tratar de seguir buscándolos, ya saben que hasta que los encontremos le paramos así que acompáñame en este recorrido 26 de noviembre del 2023 aquí en Tonalá ¿Qué tal amigos? Les hablan los amigos Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos a Tonalá, sí, ya saben, dominguito de Tianguis 26 de noviembre del 2023 y llegamos aquí con nuestro amigo Ramiro vamos a dar un recorrido por todos los puestos del Tianguis y vamos a ver primero los equipales para nuestra amiga Josefina ahí está el buen amigo Ramiro, ¿qué tal Ramiro? ¿cómo has estado? buenos días a todos, aquí andamos oye Ramiro, por ahí nuestra amiga Josefina quiere unos equipales de respaldo alto pero también me gustaría que viera esta bonita salita ¿cuánto sale esta salita? esta salita está saliendo en 7 mil pesos 7 mil pesos, ok y que ella dice que quiere equipales de respaldo alto ¿cuáles tienes de esos? tendría siendo el modelo Charro a ver, vamos para allá ahí está Josefina, ahí está de respaldo alto ¿cuánto sale este de respaldo? el primero, sale en 1900 1900 Josefina, ¿y este otro? ese sale en 1700 y también Josefina dijo que quería colores diferentes y también le dije que con Ramiro es la parte indicada porque mira, ahí tiene azul, verde, rosita o aquellos en tinto o en chedrón y también tiene amarillos así que vente, date una vuelta con amigo Ramiro Avenida Tonaltecas, número 91A y repítenos tu número es 3318-2380-62 pero quiero que le hagas una promoción a Josefina para que se anime y venga contigo a comprarte los equipales claro que sí le haríamos un 20% de descuento en cada equipal comprado ahí está, ya sea de este o de los colores que tú quieres tienes ahí un descuento con el amigo Ramiro a la amiga Josefina a todo el público que vea Lalo Mochilero también lleva el 20% de descuento ahí está, excelente con solo mencionar que vieron el video en Lalo Mochilero tienen el 20% de descuento así que véngase, anímense a comprar sus equipales aquí con el amigo Ramiro Avenida Tonaltecas, 91A y repítenos el teléfono 3318-2380-62 ahí estamos, muchísimas gracias Ramiro gracias nueva revista ahí de los equipales, miren esta es la portada de la nueva revista Guía Guadalajara Jalisco 200, ahí está Guía Guadalajara y en esta página aparece nuestro amigo Ramiro para que vean que es garantía otra cosa Ramiro ¿cuánto sale reparar un equipal para nuestro amigo Félix? la reparación de un equipal sale en $750 $750 miren aquí traemos de novedad estas bonitas figuritas estos bonitos trenes el tamaño es este chequen ustedes son la locomotora y cuatro wagoncitos cuatro wagoncitos vean nada más este está más dando ¿cuánto sale este? este $240 $250 a $200 $240 y $200 pero vean muy bonitos en diferentes tonos azul, pérreo combinado ahí está me gustan los rositas ahí está este cafecito está muy bonito miren esos ahí van los rositos y acá va también el mono de nieve ahí está el otro y también tienen estos bonitos arbolitos ¿cuánto sale el arbolito? $100 y este de acá también son de madera son de madera y también tienen las locomotoras de lámina ¿cuánto sale? $100 siempre es la locomotorita de lámina ¿qué cuesta? miren el cascanueces $290 el cascanueces $290 amigos así que ya saben y también esta señora vende los bonitos colibríes miren muy 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 bonito ahí los colibríes que le gustan a Lulú Montoya por ahí que nos están acompañando hoy ahorita vamos a ver si tiene alguna tarjetita a nuestra amiga este está bonito ¿cuánto? deje que deje que venga porque anda en cuadrilla la señora ahí está el nacimiento también está muy bonito y ya saben los arbolitos ¿cuánto sale esta señora? $140 y los colbríes ya vi el colgante vale $260 amigos miren pero trae $150 y los colbríes ¿tendrá alguna tarjetita? que nos regalen ahí para si les interesa algo ahí está la casa de Peury decoración y arte vintage cualquier cosa echenles un telefonazo ahí están los números y vénganse al Tienkis de Tonalá muchísimas gracias señora gracias a ustedes miren amigos hoy nos metimos a lo que es en la placita Cristacolors si estamos bien ¿verdad? Cristacolors donde hay estos locales donde tienen todas estas máscaras vean ¿cuánto sale esta hilera de máscaras? bueno cada máscara de esa hilera depende esto sale como $450 y $250 pero vean nada más esa mascarota que mide yo creo dos metros ¿mide esa máscara? ¿cuánto cuesta esta máscara? sale $9500 $9500 pero vean y aquí tenemos también la cabeza Olmeca ¿verdad? ¿esa cuánto sale? esa $2500 $2500 fibra de vidrio ¿verdad? eso lo puedes tener en el exterior ahí está amigos y este es el local de las máscaras y también manejan lo que es la cantera ahí están las virgencitas ¿cuánto sale la virgencita? esa de a medias esa sale $3200 $3200 ¿tendrás alguna tarjetita amiga? ¿y esta de aquí? esta sale $7500 $110 $7500 $110 $110 amigos y miren aquí está la torre del ajedrez miren aquí les dejo para que cualquier máscara que les interese eche es un teléfono es la información de las máscaras y aquí hoy sí traemos asistente las canteras ahí está miren para las fuentes o algo que les guste de alguna virgencita pero quiero que vean los detalles de la virgencita vean sus manitas y todos los destellos y ellos están aquí en la plaza Christa Colors muchísimas gracias por nada muchas gracias miren nada más ahí y la abejita ¿cuánto sale? 12 mil pesos la abejita muchas gracias y también tenemos el elefante de centro magno próximamente ya vamos a tener elefante ahí en centro magno amigos estén al pendiente está el video porque lo estoy ahí documentando como lo están reparando desde el ejército espero lo estamos documentando aquí en la placita de Christa Colors van a encontrar mucha artesanía hola buenos días aquí está en esta placita ya no nos dejaron ahí grabar las pinturas pero vean aquí tienen el arte marroquí y vean aquí estos cactus o este burrito vean nada más perdón adelante hola hola buenos días buenos días miren todo esto es arte marroquí ya tenemos por ahí un video de este arte marroquí pero también ellos están instalados aquí en lo que es la placita Christa Colors miren está la Catrina y pues tenemos más artesanías aquí en la placita Christa Colors vean ese cuadro de la pantera como que es de cristal pero dice que no fotos y este gran corazón bueno vamos a seguir por el tianguis seguimos buscando esas figuras de ajedrez ahí están los hongos mágicos miren amigos aquí en lo que es la calle de Santos de Goyado también encontramos unos bonitos ríos y este río está más grandototote cuánto sale este río grande viene con todo y está verdad río lago motor ese cuánto está 850 pero vean nada más tiene este la tinaja o la parte donde cae toda el agüita trae un puente y todo lo que es la cascadita y ya incluye su bombita verdad sí así así 850 y este de acá abajo 590 este miren tendrá alguna tarjetita amiga y también el pequeñito cuánto 550 550 amigos y aquí va su laguito vean ahí está vénganse también aquí a lo que es Santos de Goyado también tienen los ríos para su nacimiento y las miniaturas para sus corralitos y también para lo que son sus altares de muertos tienen mucha miniatura todo muy bonito sí ahorita nos van a traer la tarjeta y vean solamente 25 pesos la docena miren tienen estos que son no sé qué hacen estos pero están ahí hay enchiladas ¿cuánto cuesta los guajitos? así que ya saben amigos vénganse aquí a lo que es la calle Santos de Goyado donde van a encontrar sus ríos para su nacimiento y todas las miniaturas ahí están miren amigos aquí les dejo los datos de los ríos y las miniaturas aquí en lo que es la calle Santos de Goyado pero ellos tienen su domicilio en Plaquepaque pero ellos aquí los encuentran en el domingo jueves y domingo están aquí jueves y domingo o nomás domingo de preferencia los domingos de preferencia los domingos amigos vengan aquí con las artesanías Gachu o Gagu y miren amigos muy amablemente aquí en lo que es la calle Santos de Goyado nos dejaron grabar aquí para nuestro amigo Miguel Ángel Valois que anda buscando lo que son las lámparas de vidrio soplado y aquí hay una extensa variedad de este producto y aquí tenemos a Catrin y la Catrina desconozco cuánto cuesten estas pero andan aproximadamente como de 3 metros de altura vamos a ver todo esto que están miren 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 todo lo que tienen aquí échales un telefonazo Miguel Ángel ahí está el teléfono miren ahí está Santos de Goyado al 33 13 97 00 76 es una galería y tiene un extenso surtido de copas de lámparas de esferas de vitroleros de candiles miren este candil chulada de candil los corazones vean todo 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 lo que tienen aquí por ahí nos habían encargado este tipo de vasos aquí los van a encontrar también no sé cuántos no tienen los precios amigos pero marquenles ahí el teléfono marquenles al teléfono porque pues sería imposible estarles preguntando todos los precios y aparte andan a una sola muchacha andan a una sola muchacha atendiendo miren también por ahí nos habían encargado copas las copas aquí están miren estas copas ya nos habían encargado hace tempecito entonces aquí en esta galería los van a encontrar en cristamex santos degollado pero vean todo el tipo de copas que van a encontrar del tono que ustedes quieran y también aquí están las esferas es una galería muy amplia muy grande y vean aquí tienen los caballitos ahí están los caballitos y otro tipo ahí están las copas para las malteadas y vean esa copita muy bonita infinidad miren floreros jarras servilleteras vamos a ver ese tiene ese tiene precio pero me da miedo pasar con la mochila porque que tal si ya no me dejan salir porque me caseo pero miren este servilletero solamente cuesta 125 pesos los que tengan ahí el precio pues se los voy mostrando miren estas jarras estas jarras dicen que cuesta 200 pesos ese tipo de jarras pero vean a ver vamos a ver que más encontramos de este lado más jarras miren este florero cuesta 350 pero les digo que si tienen una infinidad de cositas de caballitos en forma de calavera más copas ahí están los para el whisky en las rocas cristamex ahí está al 33 13 97 00 76 y miren las libélulas o las luciérnagas estas han de lucir muy 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 bonito vamos a atrevernos a prenderla andamos de curiosos y ahorita se corto miren así se ven así lucen prendidas las luciérnagas la verdad que si está bien bonito todo esto y ya les dije los candiles ahí están al 100 entonces si hay muchísimo que ver aquí vénganse a lo que es la calle Santos de Goyado la verdad que si muchísimo muchísima variedad miren ahí dice que la sandía cuesta 580 y tienen ahí están cristal cristal estirado están los colibríes el colibrí cuesta estos de arriba cuestan 50 y estos valen 60 las gotitas de cristal también miren estos valen dice que aquí dice 25 pero no sé si sean estos bueno ya saben en cristamex vengan a surtirse todo lo que necesiten de cristal soplado y cristal estirado al 33 13 97 00 76 ¡Gracias!